Néstor Santana, ¿qué valoración haces del partido? ¿Seis bajas ha tenido hoy? Sí, hemos tenido seis bajas, última hora por gripe y por trabajo se nos cayeron dos, más los cuatro que por trabajo no pudieron asistir, pero bueno, contento con el equipo, se ha visto que han dado la talla, el primero es un error nuestro defensivo y lo dejamos ahí, el segundo gol con la calidad que tiene, un gran gol y evidentemente es el mejor equipo de la categoría, pero creo que los BLE hoy han competido muy bien y bueno, se ha visto un buen partido entre dos buenos equipos y bueno, ha ganado el que más calidad ha tenido y el que más banquillo ha tenido. ¿Conforme con la expulsión? Creo que sí, porque fue un choque ahí, balón dividido, un choque y es último jugador y eso por las normas que hay, el árbitro ha hecho un gran arbitraje y creo que sí, que está justa la expulsión. ¿Qué le falta al equipo? Gol, este equipo lo único que le falta es gol, como puede ver todo el mundo. Con gol somos un equipo que compite, que defiende bien, que juega bien, que presiona, que tiene intensidad, que no se deja la piel, falta lo que más hoy en día, el valor más importante que es el gol. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.